Nutrix, full, salud, natural. Fruta pequeña pero poderosa. Las uvas son las frutas que se obtienen de la vit. Los racimos en los que crecen pueden contener entre 6 y 300 de ellas. Además de consumirse frescas, comercialmente se las utiliza para producir mosto, vino y vinagre. Junto con el aceite de oliva y el trigo, son uno de los pilares de la cocina mediterránea. Las uvas poseen grandes beneficios para la salud. Son una gran fuente de antioxidantes. Las uvas se destacan por su contenido de polifenoles, compuestos que protegen las células de agentes dañinos tales como los tóxicos o los radicales libres. Es muy beneficioso para el corazón. Un estudio reveló la importancia de esta sustancia para proteger las arterias y preservar la salud cardiovascular. Son muy ricas en potasio. Un racimo de uvas es capaz de suplir más del 15% de la ingesta diaria recomendada de potasio. Este elemento es muy bueno para regular la presión arterial, ya que permite reducir los niveles de sodio en sangre. Punto. Desintoxican el organismo. Su alto contenido de potasio también las hace perfectas para depurar el cuerpo. Esto se debe a que ayudan a regular la cantidad de líquido presente en el organismo. También poseen vitamina B, de gran importancia para metabolizar las grasas e hidratos de carbono. Ayudan a regular las funciones intestinales. Las uvas son un excelente laxante natural, ya que son ricas en fibra. Para combatir el estreñimiento, se recomienda comerlas con piel y semillas, ya que son estos los elementos que más ayudan a regular el funcionamiento del intestino. Humectan la piel. Las uvas también tienen propiedades cosméticas. Su aplicación tópica ayuda a embellecer la piel. Esto se debe a su gran capacidad de hidratación, lo cual también contribuye a combatir las arrugas y los síntomas de la sequedad. Gracias por visitar mi canal. Si te gusto compártelo. No olvides suscribirte.